La marca más antigua de vehículos de dos ruedas en el mundo presentó su nueva línea de motocicletas para el mercado latinoamericano. Teniendo de marco un edificio en construcción, la marca brindó a sus invitados un espectáculo audiovisual, así como un desfile con modelos para mostrar también su línea de ropa. Estamos celebrando que llegaron los modelos 2016. Llegaron a México y tenemos tres cosas que destacar. Primero, los modelos urbanos, tenemos la Street 750, Iron 883 y el modelo 48. Son tres modelos que vienen a formar parte de lo que llamamos el concepto Dark Costume. La cereza en el pastel fue el regreso del impresionante Road Glide, con más de 100 modificaciones en todo el producto. Un modelo que se había dejado de producir hace dos años, mismos que fueron aprovechados para el trabajo de su evolución. En lo que se refiere a la gama Softail, la novedad es la incursión de los motores CBO, los cuales solo venían incorporados en la gama más exclusiva de la marca. Pero ahora, los amantes de esta gama podrán disfrutar de todo el poder de sus motores, con la ligereza y practicidad que la gama les proporciona. Con estas innovaciones, Harley Davidson tiene el propósito de acercarse a la gente más joven y a las mujeres, que cada vez más optan por estos vehículos como medio de transporte. Como Harley Davidson, nuestra filosofía es incluir, incluir a la familia, que de alguna manera tanto damas, caballeros, incluso a veces pequeños en el evento. Y agradecemos la confianza de los padres de que traer a sus pequeños a este evento, donde están disfrutando la experiencia Harley. Esta es nuestra filosofía, incluir, y pueden ver ya más mujeres arriba de las motos, obviamente más opciones también para los caballeros, más jóvenes. Estamos llegando a un segmento también más joven que no teníamos. La experiencia no estaría completa, sin poder probar lo que con anterioridad se acababa de presentar, por lo que circuitos de pruebas de manejo fueron instalados, para que los invitados, sin importar estatura, sexo o edad, pudieran vivir de esta experiencia. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.